Antes de que empiece este video, todos dejen su me gusta y también suscríbanse Suscríbanse para llegar a el millón cuarenta mil suscriptores Me faltan como ocho mil suscriptores para llegar al millón Bueno, para llegar al millón cincuenta mil Para que esté una cifra más, más así, más redondilla, mejor así Este pues como pueden ver en este video Vamos a abrir a un muñeco de intensamente Esta muñeca de aquí está aquí Que se siente medio raro, viejo En serio, en serio se siente partes que se sienten raras, en serio Se siente... Como dura Sí, se sienten duras algunas partes Esta muñeca sí me llegó... Me salió más cara Si les digo la verdad Esta muñeca... No es una muñeca, es un peluche Bueno, un peluche me salió como en... La verdad como en seiscientos cincuenta Seiscientos cincuenta este peluche Seiscientos cincuenta Si vale la pena seiscientos cincuenta O valdrá... O sea, seiscientos cincuenta pesos mexicanos Porque habrá gente en otros países que diga No, pues cincocientos cincuenta pesos acá es muy poco O puede ser más Pero aquí mexicanos Pues es una cifra como de dos días de trabajo De esmerio mínimo Así Está cariño La verdad está cara esta muñeca Y yo me pregunto por qué está cara Si de apariencia Pues estaría unos doscientos Al trescientos cincuenta O mucho ¿Custaría? ¿Es original? Quién sabe Loco Dejen todo su me gusta, en serio Y suscríbanse Comenten que otro tipo de videos quieren que haga Quiero ver la película de Viviano favorita De la nueva que sacaron En la madrugada ¿Qué pasa? Así que pues ya vamos a empezar con esta muñeca Pues miren De apariencia le doy un La verdad sí está Sí queda bien Pero les doy un Un ocho punto cinco de diez ¿Tú, Regina, cuándo le das? A ver Yo, este peluche Pues sí, se ve real Si lo bueno es la verdad Pero de precio le doy un Un seis puntos Un siete Muy apenas pasa Un siete Un siete cerrados Este, vamos a abrir el primero El brazo El brazo no Sí, sí, sí El brazo Viejo Siempre abrimos Siempre por la cabeza El brazo ¿Por qué? ¿Por la pata? No sé ¿Por qué empezamos? ¿Por la cabeza o no? Brazo o pata Brazo o pata Sí ¡Oh! ¿Dónde de aquí, viejo? Hay algo dentro Viejo, en el pecho Sí hay algo dentro Sí, hay algo dentro En el pecho, se lo juro Aquí en el pecho Sí se siente algo duro Bueno, vamos a empezar Primero, pues Por algunas partes Aquí también se siente Durante el brazo Pero no sé qué tenga, viejo El ojo Por el ojo No, por el ojo Por la ceja Hijo, por donde empiezo Vamos a abrir primero Por Por, 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 por Por, 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 por ¿Por la pata? Vamos a empezar por la espalda, viejo Porque ya me dio intriga Que traes la espalda Se siente algo duro La espalda Así que podemos empezar A abrir la espalda Este, vamos a empezar Por aquí ¿Me rapido, viejo? Como que está ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? Ah, viejo Ahí está Un poquito Ya le abrí Ya le abrí la espalda Ya quedó abierta Pero ahora falta ver Qué trae adentro Vamos a ver qué trae adentro Porque Si la intriga que trae adentro Está Se siente duro No le quiero abrir tampoco Toda porque va a caer Muy pienso y abro toda Pero miren Al principio, pues Cuidado con el rodón Se siente más alto Ahí está ¿Qué? Estoy tocando ¿Qué cosa? Ahí está Esta rima Viejo, espérate ¿Pero me dejaste algo Eso o lo que no? Porque como que no Me agarra bien ¡Mijo, mijo, mijo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay algo? ¿Qué es eso? Yo sabía que Yo sabía que iban a traer algo Mira, cosas raras Lo que compro No sé qué sea A ver, ¿cuál? ¿Qué crees que sea? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tiene sentido eso No tiene sentido Como que se estaba desfigurada No sé qué era No sé qué era antes Quedaron Quedaron partecitas Adentro amarillas Como que era algo No sé qué era Pero era algo Parece como una persona ¿No es que sí fue una persona? Sí, como que el pelo La cara Y ropa No sé qué parece Parece Adentro quedaron partecitas Pero hay gran juego Porque esta no está acá Está adentro Y tengo que romper el todo El muñete No me gusta Que quede así todo Sí Bueno No me partecitas ¿Qué crees eso? Parece una persona ¿Qué es esto? Mi tira es parece una persona Quien sabe que sea la verdad Sí, parece una persona Ahora, ¿por qué pasamos aquí viejo? Ya le abrimos la panza La pata ¿La panza es donde? Menos Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Ay, no me siente más Esa es Bueno, si se siente Debe loco aquí En todas estas partes De cierto el duro Y un poquito esponfoso Un poquito Bueno, abre el ojo Y ya Vamos a escárgalo el ojo ¿Pero me lo mochan el ojo? Sí, sí Ay Dejo a cargar el ojo No me va Ya, vamos a mochar el ojo A ver qué pasa A mover, a mover Y después ¿Te mojo abajo? Será bien cura Dijo el pelo Dejo a cargar el ojo ¿Cómo se va a ahorrar el ojo? Ay viejo No sé cómo abrí el ojo ¿Cuál vas a abrir? ¿Este? Sí ¿Dónde se siente aquí en la puerta? Ya ¿Al serio? Viejo, la hemos abrido aquí En vivo y en directo A ver qué tiene aquí Escuchan Oh, what the fuck Viejo, ¿es no es peluche? No Esto es peluche ¿Qué es eso? Eso no Ay, en serio, en serio Vamos a abrirlo Viejo, en serio Sí, es algo muy Ay, no, no quiero abrir Regina, una cosa ¿Cómo? Una cosita Dale, a ver Se siente muy duro Aquí es, aquí es O sea, no es algo normal Es algo extraño, hijo Arriba, viejo A ver, vamos a abrirlo ya Ahora sí, ya Es, es, es Ay, viejo Tengo que traerá ¿Qué? Ah, ok Viejo ¿Qué es eso? Ok, vamos a sacar esto ¿Qué es eso que está ahí adentro? ¿Qué es esto, Regina? ¿O puede ser parte del peluche? Que no creo No, no voy a ser parte del peluchita No No lo puedo sacar Está muy grande, hijo Miren ¿No será que ya no les quedó algo? Le voy a tener que abrir, hermano Para poder sacarle esa cosa ¿En serio qué? ¿Qué es? Ni diga que sea Le voy a tener que desfigurar todo Ni modo Ni modo, en serio O sea, yo sí quiero, yo sí quiero ver ¿Qué trae aquí adentro? A lo mejor ya es parte de Del peluche Que no creo, viejo Que no creo que sea Hay que otra figura Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? A ver Miren Mi madre está en el peluche Esto no puede ser Tampoco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este bote? No sé qué sea Y mira Y mira, se ve algo adentro Se ven como pelotitas Así chiquitas Y se ve algo adentro Y ya viste Aquí Ahí está Ahí está Sí Miren Se ve algo aquí adentro Está destapado un poco, viejo Se ve algo que está adentro ¿Lo abro? ¿Eh? ¿Lo abro? Yo no sé ¿Qué me hizo? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ves como a ese line? ¿Se siente? ¿Vale? Ajá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es como a ese line, viejo? Uy Sí, se da ¿Es otra ruina? ¿Por qué huele? ¡Ah! ¡Ok! ¡Miren! ¿Qué es esto? Está tristeza adentro ¡Oh! ¡Tristeza! Viejo, no la había visto Viejo, yo tampoco me dio cuenta Porque tenía todas las pedacitas en la cara Y no sabía que era Nada más miraba un muñeco Miren, abajo se ven las patillas Y aquí está tristeza, viejo A ver si lo puedo reclar Está muy pegada Mira, no se va a poder salir Mira, todo lo que tiene de mano No, no va a salir No, no va a salir, viejo Ni siquiera eso puede entrar Ocupó, ocupó romperlo Ocupó Acuérdela, la puerta, la puerta Sí, noche, noche, noche Mueve las direcciones No sé ¿No? Aperta mucho A ver No, sí, no falta demasiado Yo creo que Apera, sí O no sé ¿Me entiendes? ¡Ah! Ya, brota Miren Es tristeza, viejo Buena, chicle ¿Y por qué está derretido? ¿Qué quiere decir esto? No me digas ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué? Mira Si tristeza estaba aquí adentro Así Entonces ¿Esto qué es? ¿Este muñequito qué es? ¿A ti quién te afigura qué es de los Sí A mí sí me afigura que es a Alegría A ver, a ver Amarillo Con cabello azul Y ya está todo feo Pero Pero ¿Es que está bien horrible? Sí O sea No, no, no Pero cumple con 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 los colores ¿Qué es? Con Amarillo Azul La cara La cara ¿Como por qué Ansiedad ¿De qué está hecho? ¿Como por qué Ansiedad Haría algo así? ¿O por qué O qué quieren dar a entender Con esto? ¿Que tiene Encerrada A A Tristeza ¿O qué? ¿Qué? O sea ¿Tiene Encerrada Un bote Con Slime Ansiedad Encerrada Alegría Tristeza Temor Eno Encerrada Un bote En la película De fuera Si es cierto Que los repelían Un bote Entonces Entonces Tristeza Entonces A lo mejor Sí Entonces Es lo que pasó Sí Los echó En un bote Que sí Y los echó Me acuerdo Que los agarró Este El grandote Vergüenza Vergüenza No ¿Se llama vergüenza? Sí Bueno Vergüenza Se agarró Y los echó En el bote Entonces Esa es la primera Que se le da el bote ¿Pero qué es esto? ¿Slime o qué es? Ocupo comprar más muñecos Ocupo comprar a furia Ocupo comprar a temor Ocupo comprar más peluches A ver si salen también igual que Como muñequitos como estos Que están atrapados ¿Qué es esto? Muy raro Esto no tiene ni figura De alegría Pero Por los colores Siento que es alegría O sea Es algo Bien equis ¿Qué es eso? ¿No te esperan Estas blancas ¿Qué significa? Ay no sé ¿Qué es eso? No se significarán Como las Boritas Donde Riley Guarda sus recuerdos ¿Qué cree? Ay me acuerdo ¿Qué creen ustedes? ¿Qué? Se cambió Viejo La televisión Y se cambió Un anuncio azul Uy Qué raro Uy qué raro Uy qué raro El control Está acá viejo No apagaría ¿Eso fue? Viejo Viejo ¿Qué fue eso? No se significan Como las Las bolitas En las que Riley Tiene sus emociones A la vista A la mejor En serio Que no sé Qué significa Esto A la mejor Sí cierto Las bolitas Significa Los recuerdos Sí cierto Porque agarraba Esferas ¿Es que sí? Sí Esferas Y pueden ser Recuerdos De alegría Y la encerró En sus recuerdos Y lo azul No sé Qué sea ¿Qué es eso? Que es demasiado No Nada que ver ¿Qué? Que le haya derretido A alegría Y le haya metido Dentro de tristeza ¿El pelo de alegría? Que sí podría pasar Viejo Que sí podría pasar Pero pues quién sabe Este Es muy extraño Esto Voy a comprar Otro peluche Creo que el siguiente Que compraría Va a ser a Furia Furia Siento que No sé Me da intriga Comprar a Furia Voy a comprar a Furia Yo creo O este Sí Voy a comprar a Furia Está bien Voy a comprar a Furia Este Así que Dejen su me gusta Para amar videos Así Se ven cosas muy extrañas Estos peluches Así que Pues Todo Con este video Este Dejen su me gusta Comenten Y pues Ya como siempre Pues Adiós Adiós